¡Vamos! 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 ¡Aleluya! 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 ¿Saben por qué no hay nada con Dios? Porque eres el único que abra los ojos de los cielos eres el único que puede hacer santa la voz eres el único que puede desatar la lengua de los judos eres el único que quiere el poder y el sobrenatural para hablar a tu favor ¡Aleluya! 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 ... media sentencia è el único yo futuro ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Cante en tu nombre! Como la nota, no te preocupa, pero no va. Cada uno de esos es un familia. Como la nota, no te preocupa, pero no va. Cada uno de esos es un familia. ¡Gracias por ver el video! 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 Te invito a que nos acerquemos en adoración y le digamos Yo puedo sentir en el fondo de mi corazón No puedo sentir como aquel que está a mi lado Yo puedo sentir en el fondo de mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Puedes levantar su nombre con un aplauso Puedes levantar su nombre con conavanza y adoración Aleluya, aleluya, aleluya